Tengo un demonio, tengo un demonio y no sé lo que hay que hacer Nunca se va a ir, nunca se se va a ir, ese demonio que tengo Y sé que es algo que tiene que ver, algo que tiene que ver Con la cosa difícil Tengo un demonio, tengo un demonio y no sé lo que hay que hacer Nunca se va a ir, nunca se va a ir, ese demonio que tengo Tengo un demonio, tengo un demonio y no sé lo que hay que hacer Nunca se va a ir, nunca se va a ir, ese demonio que tengo Y sé que es algo que tiene que ver, algo que tiene que ver Con la cosa difícil Y eso sé que es algo que tiene que ver, algo que tiene que ver Lo que tiene que ver, algo que tiene que ver Bueno, una buena poesía Es la buena poesía en la que funciona, la que funciona Buena, una buena poesía en la que funciona Pero, en nuestros días, nadie sabe más escribir poesía En nuestros días, nadie sabe más Y eso le gusta alentado Que nadie sabe más escribir poesía En nuestros días, nadie sabe más escribir poesía Y eso le gusta alentado La poesía es un poder manipulador Que pueden controlar a la masa Y las únicas personas, las únicas personas que pueden utilizar este poder Son los poetas Hoy día Los estados utilizan este poder Y tienen éxito usándolo Tienen muchos éxitos Haciendo Utilizándose por él Y el que se llama Pero es ¡CANTIAMOR! 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 Excurí Que tengo miedo de afuera Porque tantas informaciones Que no sé a que dejas el La de compu me acostumbró ¡Ay tantas informaciones! Que si salgo Tengo miedo de no tener No tener tanta Que mi cabeza explotará A descubrir la televisión Que va a cerrar todo el cerebro Te va a capturar Va a ser un ejército De cerebro Y con eso Va a entrar en la cabeza de la gente Con los cerebros Te van a ver Cuantas veces me tocaste Pensando en tu madre En tu tío Te van a ver Te van a ver ¡No! 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 Tengo problemas con el cabeza A no dejarse la rota Cuando yo era joven Cuando yo era joven Me caí y suelé mi cabeza Y ahora, mejor Se quedó loca ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Solamente una idea? ¿Solamente una idea? ¿Cuál es tu idea? ¡Cuéntame! ¿Cuál es tu idea? Los psicólogos les salieron el árbol de mi caja de la cabeza y ahora puedo ver los árboles los pajaritos las mujeres pero a veces quiero volver adentro de la caja de mi cabeza eso lo que me hace sufrir es que tú piensas que cuando yo sufro es sólo un pensamiento lo que quise lo que quise es lo que quise es como si se me hagan fácil y cambiara el cerebro como si se hagan fácil dedicarse a ti lo que siento el estúpido lo que es lo que es es otro el Los psicólogos me ayudaron a ver los pajaritos, los autos, los televisores, los computadores, los chiles, los acordeones, las afiches, la comida, las botellas, las cositas, las nubes. Los psicólogos me ayudaron a ver el café, la cosa física, la gente. Los psicólogos me ayudaron a ver el café, la gente. Los psicólogos me ayudaron a ver el café, la gente. Los psicólogos me ayudaron a ver el café, la gente. Los psicólogos me ayudaron a ver el café, la gente. Los psicólogos me ayudaron a ver el café, la gente. Los psicólogos me ayudaron a ver el café. Los psicólogos me ayudaron a ver el café, la gente. Los psicólogos me ayudaron a ver el café. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay más carne aquí! No hay más carne acá No hay más comida acá No hay más carne acá No hay más comida acá No sé realmente dónde ir Para encontrar carne No sé realmente dónde ir Para encontrar carne Me voy a comer Una carne Me voy a comer Un egipto Porque con su barba Debe estar sucio Porque con su barba Debe matar tantas mujeres Se ha visto en el tiempo Antes Esos barbudos que se comen a las mujeres Me voy a comer Una vez No hay más carne acá No hay más comida 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 acá Madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre... Tu madre, la madre, tu madre, la mamita... Mi mamita, que le van a comer a mi mamita, porque le van a comer a mi mamita ¡No!